Nadie comprende lo que sufro yo Tanto que ya no puedo sollozar Solo, tremblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si que alguna vez Te he dejado de adorar El mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfilla de tu amor Te he buscado donde quiera que te voy Y no te debo hallar ¿Para qué quiero tus besos y tus labios No me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventura tendrás Qué lejos estás de mí Y tú, quién sabe por dónde andarás Te he buscado donde quiera que te voy Y no te debo hallar ¿Para qué quiero tus besos y tus labios No me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás ¿Quién sabe qué aventura tendrás Qué lejos estás de mí De mí, de mí ¿Quién sabe por dónde andarás